Bueno, pues aquí tengo el salmón, le voy a poner un poco de sal, espera, antes de esto ya empiezo a calentar el aceite, y le pongo muy poco aceite, así, y acordarse, yo siempre hablo del aceite de oliva con mucho respeto, y como lo respeto, siempre digo, hay que guisar a fuego más bien bajo, para que el aceite de oliva no se estropele, entonces esto lo voy a hacer a un fuego más bien bajo, así, y mientras se está calentando, le pondremos sal y pimienta al salmón, y lo que ahora voy a hacer, básicamente, no es guisarlo, es dorarlo, porque el guisarlo pasa más adelante, esto es para darle un poco de color, y una apariencia más agradable al plato, poner también al mismo tiempo, el agua para la pasta, a hervir, es básicamente dorarlo, en ambos lados, por un par de minutos, estoy usando el aceite de oliva no virgen, sino aceite de oliva normal y corriente, que creo que es el refinado, lo dejaré esto, por un par de minutos, a cada lado, y ahora esto se va a volver un poco ruidoso, porque estoy poniendo la chimenea, cuando el pescado, o el salmón, ya esté completamente dorado, entonces lo saco, y lo que hago es, no tengo que limpiar la sartén, pero saco el exceso de aceite que ha quedado de freír el salmón, y pondré una botita de aceite fresco, pero, como he extraído lo que el pescado ahora ya está, ya está extrayendo, que son, el aceite del salmón, porque es un pescado muy grasiento, pues, el plato se vuelve más, más agradable para el paladar. Aquí, ya he puesto, en agua caliente, el cubito nor, de ese gelatinoso que os he enseñado, y lo he resuelto, que lo mezclaré, una vez que ya saque todo esto, porque, el proceso, el proceso este, de dorarlo, necesariamente, no quiere decir, guisarlo, es solamente, dorarlo, para darle esta apariencia, que por lo más general, es agradable, que no queréis dorarlo, pues no dorarlo, que lo hacéis pochado, un par de minutos más, y esto, este estagio, ya termina. Aquí, ya está, ya está, ya está, ya está. Veis, el aceite, una vez que se, uno guisa el salmón, no es que quede sucio, ni mucho menos, pero, ya ha soltado, todo el sabor del salmón, lo que quieres hacer, es no acentuar demasiado, el sabor del salmón, y darle, un toque más natural. Bueno, aquí ya tengo la sartén, que le he sacado el aceite, no tenéis que limpar la sartén, pero, solo para sacarle un poco, el exceso del sabor, del salmón. Le pondré un poquito de aceite, no mucho, todo esto, una vez más, fuego lento. Ahora pondré un par de ajos, cortados. Los ajos, también, que se doren, y una vez dorados, se le añade, vino blanco, le pongo, un poco de vino, en la receta original, Laura decía de poner, un caldo de gambas, pero, yo, como no me vaya, lo que sé, a un país raro, no sé dónde voy a sacar, un caldo de gambas, entonces, he puesto, un caldo de verduras, porque, para esto, el que sea de gamba o de verduras, no creo que tenga, demasiado importancia. Sumo de limón, cuando éste empiece, ya empiece a hervir, entonces, pondré, el salmón, así, y esto, lo dejaré así, tapado, por diez minutos, pero, lo que, lo que haré es, a los cinco minutos, le daré la vuelta, entonces, pondré mi reloj, en cinco minutos, y, en cinco minutos, volveremos otra vez, mientras eso se, se va hirviendo, pues, pues, pondré la pasta, para que se guise, si uno va coordenando, el tiempo, el tiempo, que se guisa esto, con el de la pasta, pues, todo, es perfecto. Bueno, y esto, ya está guisado, lo sacaré, aquí, y siempre un poco, y ahora, este zumo, que hay aquí, lo reduciré un poco, vale, pues, eso ya se está reduciendo ahora, y lo que voy a hacer, es, añadirle, la crema, y perejil, ahora voy a romper, el salón, y va a trozos muy pequeños, echo la pasta, que la salsa, ahora pondré, el salón, entonces, yo ahora, lo que hago, esto, ya está así, eso, le pongo la tapadera, a ver, a dónde está, sí, le pongo la tapadera, a dónde está la tapadera, le pongo la tapadera, lo apago, y lo dejo que repose por cinco minutos, bueno, pues, ya han pasado cinco minutos, la pasta, en esta salsa, muy cremosa, y lo dejo, 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 Gracias por ver el video.